Yo creo que es un marco, y no nuevo, desde la historia del Movimiento Obrero ha sido una referencia de reclamos, de denuncias y sobre todo de manifestación. Y así fue creado este desfile, yo creo que es un marco bien, yo creo que todo el mundo tiene derecho a expresarse, y yo creo que todo el mundo tenemos el derecho a defender su derecho. Pero también fue una lucha que costó mucha sangre, mucho esfuerzo para consolidar dos cosas, el Movimiento Obrero Mundial, el respeto hacia el movimiento como tal, pero sobre todo el respeto del mundo del trabajo hacia los obreros. Y en el Día del Obrero, en el Día del Trabajo, en el Día de la Industria, pues yo creo que todo debe concluir como se gestó, como, con respeto, con cibilidad y manifestar todo lo posible y lo alcanzable. Eso se vale y qué bueno, ¿no? Ese es el marco del desfile y el espíritu.